mira mira con la intro que comienza este juego es solo por esta intro nomás ya se merece un poquito de nuestra atención bien noventera la intro es muy muy feo la se la estoy dejando porque a mí me gustó mucho encima se acuerdan en aquella época en la que de la play 1 en la p2 donde no podía haber un juego sin una intro muy bueno este detalle me gusta está muy linda la presentación muy bueno muy noventera iron me hoy vamos a ver iron me señores juego que salió para todas las plataformas sólo que cuando haga empecé y lo vamos a ver es un run and gun que me dijeron que está espectacular avance solamente unos metros para ver qué onda con los controles nomás y nada más mira hoy me siento confiado hoy me levanté con el pie derecho y dije voy a jugar difícil vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa a ver qué vamos a omitir esta presentación y nos vamos acá con este run and gun parecido a contra ya van a ver ven ya no va con las capsulitas esta ya nos recuerda el contra a ver vamos a ver qué onda vamos si está bueno no está bueno por lo poco que llega a ver yo parece espectacular el juego muy muy bueno por lo menos en lo poquito que tuve jugando es que ya se nota ya ya cuando estas jueguitas ya lo fue hace un ratito nomás ya se nota bueno a ver igual es un juego que había descubierto más avances lo estuve siguiendo por un tiempo y después me olvidé totalmente porque me gustaba lo que iban mostrando bueno vamos a ver si no la manqué hoy eh si no pierdo ninguna vida te suscribís o te suscribís no hay otra no hay otra opción o te suscribís o te suscribís y la puta no perdí obvio que voy a perder 500 millones de vida olvidate que no vaya pero de ni una sola ni una sola vida no vamos a agarrar esto la escopeta láser uy 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 hasta ahora vengo bien no 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 como pase por ahí boludo y me mandé la matrix la concha de mi hermana me siento confiado porque porque ya estamos curtidos nosotros a ver jugamos al contra al hardcore y bueno uno ya se siente bastante curtido ya tiene experiencia che que bueno que está el juego dejando hablar un poco de pavada la verdad que está muy viola muy muy bueno ya tengo juego para jugar anoche vamos a matar a la boquita esa que está ahí no tengo bien no vengo muy mal como digo sobre todo teniendo en cuenta que lo puse en difícil y alguno me está diciendo tanta la querer cancherear si tengo ganas de cancherear qué bueno este juego que bueno como me lleva esas épocas esas épocas de super nintendo y sega genesis del family se pueden ir mejorando las armas una estrellita de mi bando no estaría entendiendo muy bien o sea que si agarramos la misma arma podemos ir o esto me recuerda mucha turrica no no sé por qué esta arma me parece van a ser vengo piola tengo bien no vengo nada mal vamos a ver después los otros niveles a ver qué tan están yo no sé si es así o qué pero le dan con tuti no cambié de arma que pelotudo quería seguir aumentando la por qué porque arriba podemos apretar el hir de la puta madre bueno 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 no pasa nada no pasa nada tenemos tengo seis vida bien bien creo que creo que empecé con menos y que se ve que los puntos te van dando vida mira que acumulamos juntos como voy cambiando de arma cada rato que salame y quiero ir mejorando las a ver no me da mucha confianza esta como que no hoy fui muy muy bien bien no sí 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 señores sí yo en la miniatura les voy a poner un rarangán bestial y hasta ahora me parece bestial en la puso cofre jugate el iron mid o algo así en ese momento no le presté atención pero bueno al final no sé no sé dónde carajo fue que lo vi en una página ok y ya hay todo un suscriptor me lo real me lo había recomendado al final no estoy mejorando ningún arma tic agarrando toda una distinta a la otra pero claro bueno por lo menos para ir probándolas no bueno matamos al giles bien bien a pesar de todo vengo bien obvio que fue van a aparecer seguramente niveles más difíciles no me encanta la puta madre qué bueno que está me hace sentir que estoy jugando un arcade también de antes qué bueno falta poner la fichita no ahora dispara más rápido o sea que el rayito ese es para disparar más rápido muy bien 7 no se parece a más la madre no se parece a masterchef de gelo si no parece una referencia parece no sé parece pero bueno no sé a ver y podría hacer podría hacer sigamos por acá bueno si vengo bastante bien y la verdad que hoy estoy estoy un fire difícil 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 pero no tan difícil matamos este de arriba me gustan los gráficos también muy bueno muy bueno lo que me gustaría es pasar de nivel para ver otra ambientación está lloviendo sangre está lloviendo sangre por qué está lloviendo sangre a lo mejor están en otro planeta no sé no vi la historia y ahora me cago por boludo no sé qué mierda está pasando bueno le disparamos a esto que es que es que ah ok ok ya entendí me está avisando que iba a caer algo muy bien no sé qué mierda será no voy como pase como pase como pase como pase ahí la puta madre no sé si tendré otro movimiento para esquivar o algo me voy a fijar ahora a ver no no tengo una mierda al escena Me sentía confiado Me sentía bastante confiado No, boludo Como me cagaron Ni lo vi Ah, está en mente a tirar misiles El conchudo ese La recomba de tu hermana Bueno, tengo 5 vidas A ver, ven, tiramelo acá Venir otra vida, vamos, eso me gusta Eso de que vayamos juntando puntos Y nos den vida, estaba muy bueno Como el juego antiguo Iba agarrando puntos y bueno, con alguna vida Te recompensaban, si no Tremendo quilombo Agarramos esta El tema es que, claro Yo estoy agarrando tu arma distinta Y no estoy potenciando ninguna B y B, bueno, tengo 2 B Para que me quede bien inclaro de no agarrar otra Por ahora Ahí va ¿Por qué se abrió esa puerta? O no, o se cerró, no sé La H que me iba a rodar A ver, esta no la quiero Ah, la puta madre Bueno Vamos a ver que puedo hacer Que bueno que está, eh La verdad, me está gustando mucho Lo que sí tengo ganas De que el nivel Pasar de nivel Para ver otra ambientación O no, algo de eso O está bueno que sea largo Está bueno Me estoy todavía, me estoy divirtiendo La M Qué carajo era la M, a ver Bueno, no me toca Ahí está Bien, bien Primer jefe Primer jefe, señores Acorazado visceral MK2 Ok Si, me estoy dando cuenta Que todo es Eh, muy biológico ¿No? Las armas y todas esas cosas Vean, ve Es un tanque ¿Ves? Ah, ah, ah Esa palabra Ah, ah Uh, uh Bueno Vamos a ver si lo puedo pasar Sin... No, boludo Quería girar agachado Qué idiota La puta Es que lo repario Bueno, no importa No importa A ver si vamos todo esto ay 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 mamá 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 no tengo otra cosa no no quería saber si tenía una granada una bomba o algo de eso veo que no no bien no no fui un estúpido como para levantarme al que me tocó me tocó la uña del pie la concha de la loja me quiero cortar la me gusta igual el jefe está bueno está muy bueno abajo me está quemando el culito los piecitos si ahora que me doy cuenta le estoy disparando a la parte de abajo pero le pudo disparar a la bruja no me dijeron nada a no le hago daño también hay abajo está listo cuatro vidas todavía no quedan bien ahí hay ahí me ponen abajo en los comentarios una manito estos son los que van para arriba y encima tiene para jugar a domina saber por qué me acordé que imaginarán debe ser el nivel ese donde dejabas a tu amigo abajo también a mí también a mí también y en un rayito qué lindo que está como mucho en este estilo de juego por acá seguro los suscriptores me lo van a agradecer porque hay muchos fans de los rana del contra para más rápidos a un logro nuevo bueno bien para los que gustan los logros matamos a todos giles que vengo bien hay ocho vidas tengo tan difícil pero sabés que con los puntos aunque hay que ver y cuando te dice que no se termina todo anda saber me abajo está el rayón vamos por acá seguimos subiendo no la quiero no me quiero quemar rompimos el gusano ya veo que salto por allá me pega bien ah mirá pensé que me me he matado me he matado a esto 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 perdón si no sé muy bien qué comentar pero es que estoy súper concentrado en no seguir perdiendo vidas matamos al bicho de mierda ese que está ahí a la mierda che como me gustaría saben lo que me gustaría a mí un Sunset Riders estaría fenomeno no 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 un Sunset Riders ah que bueno que estaría no uuuhh parecido al al jefe del otro contra boludo a ver como me gustaría un Sunset Riders así con pixel art estaría genial no sé que están esperando la verdad pero bueno aparte que Konami no necesita licencia ni nada para ese juego uy como estoy hoy uy como estoy hoy que me pasa que me pasa vieron esa parte de lo que me dicen ay que fleche manca ah que fleche manca que ya es impedido que es lo que pasa les juro que cuando dejo de hablar soy otro cofre soy otro cofre pero bueno hoy no sé que me pasa hoy hoy me levanté me levanté con habilidad con habilidad a ver uy vamos por acá ahí no me había dado cuenta que tenía que disparar al coso ese de allá arriba 6 horas y media después bueno después de una hora lo maté al gil ese mmm bueno voy a aprovechar porque si no vamos a ponerle una otra arma que supuestamente tendría que ser más fuerte y encima justo había perdido una vida justo cuando lo maté justo me tocaron la cosa que lo repario uuuh está difícil esto eh está difícil eh encima tenés que dispararle al coso ese y hacer todo esto juntos boludo que quilón pero me gusta me gusta que los juegos sean difíciles me gusta me gustan los juegos difíciles eh a ver toma aquí vamos hi-fi ahí me ponen otro otro hi-fi eh bueno bueno a ver ahora no sé como que quedé exhausto mentalmente en esa parte eh así que mmm podría ser que ahora empiece la manqueada espectacular eh vamos por acá por ahí siento que hasta ahora el juego me re gusta solo que hasta ahora en estos dos niveles siento que me canso un poquito de lo que es la paleta de colores como que me parece un entre el primer y segundo nivel un toquecín monótona pero pero nada le estoy buscando el pelo de huevo no obviamente para decir algo yo no puedo romper esto anda láctil aquí no 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 espera 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 vamos tranqui y subimos por acá subimos por acá es muy divertido el juego eh muy divertido lo que tendría que haber sido el el contra que el contra lo que tiene que haber sido contra no sé qué mierda tiene en la cabeza la desarrolladora tiene que ser 3d boludo haceme uno en 2d que es a la mini que son eh mirá sabés lo que pagaría yo por tener un contra en 2d así como este y mejor mejor porque la tienen la guita esto para hacer algo mejor encima a ver vamos por acá matamos a esto con la escopeta de láser y hasta ahora no mejoré ninguna arma boludo la puta madre voy a tratar de mejorarla de no agarrar otra distinta por ejemplo acá ahí está a ver ahora me gustó más vamos que lo matamos vamos que lo matamos hijo de puta como te tira de todo ese de allá arriba boludo metetelo en el orto la llama esa uuuh todo junto eh todo junto igual me re gustó el juego eh me re gustó más muere 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 hijo de puta no se muere más boludo lo tengo igual lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo eh no no ay la desesperación la desesperación uh lo hizo miedo a todo ahí está acá lo agarro estás en el horno eh ay no 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 en el horno eh estás en el horno querido eh fuiste fuiste como digo no parece que tiene una paleta tiene un diseño artístico que me hace como medio oscurelli no no pero está muy bueno eh muy bueno no sé esto es cuestión de gusto a mí me gustaría algo más un poquito más distinto no y variando un poco las paletas pero bueno eso está en cada uno capaz que vos lo estás viendo y decís a mi me gusta así como está papá bueno a mí me encanta también eh ojo eh yo como digo esto por buscar el pelo del huevo no eh bueno como estoy hoy eh estoy un palo hoy no me vas a poder decir nada no me vas a contar no me vas a contar eh maestro bueno tengo la escopeta mágica ah boli ah no 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 como estamos hoy eh como estamos hoy eh a ver que me da este vamos a cambiarla por la otra y vamos a seguir con la escopeta ya levantamos estos giles y se acabó uuuh mirá me disparó el fin no me la esperaba eh vamos por acá mirá boa hijo de puta no 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 chau cae ya me empezó la culeada ya empezó la culeada ya empezó la culeada ya empezó la culeada la puta que lo repario como pude haber perdido tanta vida acá boludo bueno ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver si llego a pasar todo esto ¿no? ah a donde me tocó otra vez lo mismo boludo si pierdo lo saco la mierda se te recalib ah se calentaba loco la concha de la no ah le morí ah ah no bueno gente esto fue iron meat para todas las plataformas todo 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 el play 4 para arriba está en todas así que bueno ya saben me pareció un muy buen juego por ahí siento que la paleta de colores es un poco monótona entre un nivel y el otro pero bueno tiene como un diseño artístico ahí me apuesta por una paleta más oscura ¿no? así que bueno lo estamos viendo mañana con un nuevo video en el cofre de los videos bueno voy a suscribirte a darle like todas esas cosas que me sirven mucho chau gente que estén bien